Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Mil Vidas. Hoy te voy a mostrar cuatro juegos de terror. El primero de todos es Pacífici. Está bueno, es un poco corto porque lo traeríamos en dos pasadas. La primera la intentamos, descubrimos que al final se podía revivir en la hoguera y ya le perdimos. Para cuando lo enteramos ya le perdimos. Bueno, el juego consiste en que entras a una casa abandonada y tenés que saber qué carajo pasa. Bueno, la cosa que te enterás es que hay una nena que está endemoniada y tenés que purificarla, tenés que quitarle el demonio. Sí, vas encontrando notas a través de la casa que te cuentan un poco de la historia del juego, que hacían necromancia, que hay muñequitos. Todo un poco tétrico y la cosa que al final el objetivo del juego es resolver todo el puzzle y quemar unas muñecas para liberar a la nena esa que está atada al espíritu. A medida que vas matando cada vez más muñecas, se va poniendo cada vez más intensa la cosa. Y como dijo antes Julio, nosotros nos dimos cuenta de que en la hoguera, que es donde quemabas las nenas, pudo revivirte. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. El siguiente es The Black O' Club. Básicamente somos como unos chicos, somos todos adolescentes. Se puede jugar el juego a tres y consiste en que es como que la ciudad, son todos los adultos que hay, son como sonámbulos, están como controlados por algo. Sí, el juego se basa principalmente en terror, sigilo. Apenas inicias te hacen elegir el personaje, lo personalizas un poco y después tenés que elegir tu arma acá en la parte de al lado. Sí, acá tenés tus armas, son tres armas principales. Te dan un teaser. El gancho. Un gancho. Y una ballesta. La ballesta no la recomiendo, si llegas a jugar no la recomiendo porque te premian por no matar. Con la ballesta matas al tipo sonábulo. Sí, sí, sí. Después además del arma principal tenés que elegir una especie de poderes. Que poderes, porque hagamos, yo estoy jugando con el modo de un drone, que no es ningún poder, solamente voy con un drone en la espalda. Y cuando voy subiendo a nivel le puedo colocar como upgrades al drone. Le pongo para que haga ruidito, para que capture video, para que golpee. Me pregunto si más adelante vas a poder tener una cámara en el drone y directamente capturaba el tram. Sí, acá ojos en el cielo, eso te estoy contando recién. Ah, no, re mortal. Pero eso te da bastante miedo, porque hay momentos en la misión que te pide, debes capturar una pista de X zona. Y vos vas, ahí está todo lleno de religiosos, sonámbulos, y vos está como, ¿cómo me meto ahí? Así que con el drone vas, te metés, sacas la escena del video y te vas. Después hay tres habilidades más, que la primera es como imparable, que te da super boost de energía. La siguiente es como que podés hackear, hacer... Sí, es para hacer que la gente sonámbula dentro de la casa salga a buscar arte y cosas así. Y la que yo estoy usando, que es la de físico, que básicamente me da la posibilidad de como mantener al bicho, noquearlo. Así que bueno, tiene bastante variedad de habilidades, como que más estilo de RPG. Sí, es como un RPG terror sigilo, por ahí va la onda. La historia del juego en principal no nos dan toda la información de una, es como que a medida... Terminaste la primera misión, volvés a la base y dicen despertarte del sueño, y te va narrando alguien acerca de la historia del juego. Las misiones hasta ahora van tratando todas dentro de esta ciudad. Es como que hay una religión un poco extraña, la cual de la nada nos mandan a buscar un cetro, que es como su reliquia. Y hay que llevarla, esconderla. De la nada te dice, el ser está yendo hacia ti, y te dice cerrar los ojos y ves como un espectro se está cerca. Algo que me gustó y me pareció bastante interesante es que vos pasás la primera ciudad y no es que pasás ya a la siguiente. Sino que dentro de la nueva ciudad hay varias misiones. Sí, tenés que ir, completar el objetivo, volver al carro este, y ahí de nuevo volvés a salir a la ciudad. Sí. Además de ver al espectro cuando cerrar los ojos, el cerrar los ojos es una mecánica muy importante porque te deja ver como huellas en el piso para encontrar tu objetivo, tu camino. Sí, básicamente con la Z cerrar los ojos. Sí. Y algo que nos pareció súper curioso es que, bueno, nosotros estamos jugando el juego con Discord, con Kitty, y de la nada decimos, pero el chat de voz no es más pulido. Sí, no será uno de esos juegos, onda, que tenés que sí o sí usar el chat de voz del juego. Así que bueno, nos pusimos con el chat de voz del juego y sí, literal, o sea, tenés que susurrar porque si no te escuchan y es como que... Kitty dice no sé qué cosa y sale el tipo de la casa y nosotros como, oh mierda, sí, el chat de voz funciona. También, si morís tres veces dentro del juego ya... Quedás como eliminado de la partida. Así que una vez te morís, o sea, una vez como que te abducen y quedás como medio como... Sonando igual que los NPC que van por el mundo. Tu compañero tiene que ir y poder reanimarte, así que bueno, solamente son tres veces, así que tiene bastante dificultad el juego. Uno de los mejores de terror de este año. Que hemos probado, sí, sí, sí. El siguiente es Dark Picture. Dark Picture es como que se dedican a hacer juegos como Ultiltown, que son más como de película, pero cooperativa. Básicamente la franquicia esta se basa en eso, en crear este tipo de juegos. El juego arranca en que va un conductor en la carretera y tiene que llevar pasajeros, como que es un colectivero. Y es como que el camino que tiene que él seguir se interrumpe por un policía y dice que tiene que pasar por Little Hope, que es como un pueblito pequeño. Y ahí es donde arranca todo, ¿no? Y nosotros probamos, porque tiene dos tipos de modo. Uno que se juega directamente con dos computadoras separados. Y el otro es que se juega en las mismas computadoras, pero con cinco personas. Nosotros tenemos la posibilidad de jugarlo en los dos tipos de modo. El de que se juega en una computadora separado cada uno. En el cual yo era la hermana mayor y Julio era el hermano como del medio. Y cada uno tenía como su movimiento, sus decisiones y demás. Pero a nosotros el modo que más nos gustó fue el de jugarlo de A5 en nuestra computadora. Es como que le mete más drama. Claro, es como que ahora le toca a Julio y cambia de Julio. Y hasta lo que tenemos entendido, el objetivo del juego en sí es descubrir qué le pasó al colectivero. Así que aún no lo terminamos, pero va interesante, va interesante. Lo que sé es que cuando jugás de A5 te dará la posibilidad de elegir cada uno de los miembros de la familia. Tanto sea el papá, la mamá, la hermana, el hermano mayor. Así que es como que le da más variedad al juego. El juego tiene tres finales. Uno que es el final bueno, otro que es el final malo y otro que es el final alternativo. Así que bueno, en base a cada uno que tome cada decisión, le puede tocar tanto el bueno, el malo o el alternativo. Así que el final está definido por las decisiones de cinco personas. Sí, exacto. Es bastante intenso. El juego arranca así. El juego arranca así. Gracias por parar. Claro. ¿Pasa algo? Ha habido un accidente y hemos cortado la carretera. Vale. Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. Ve por el este. A través de Little Hope. Casi no alarga el viaje. Y el último que hemos jugado hace bastante poco que es Pasmofobia. Este juego está igual. Es como que usa bastante la dinámica del tema del micrófono porque puedes como contactarte con el espíritu de decir... Julio, ¿estás aquí? Hazte presente. Es un juego bastante curioso porque implementó bien el tema del cooperativo dentro de un juego de terror. Es como que de la nada te mandan en una camioneta, tenés que elegir que es tu crucifijo, que usa un medio, que de la nada una cámara. Y entre tu equipo se tienen que ir controlando, que medir la temperatura. O sea, muy, muy, muy bueno. O sea, el juego consiste en que te dan una misión. O sea, vas a acomodar un panel y tenés... Esta es una casa abandonada, este es un almacén. Y te metés ahí y vas con tu equipo. El objetivo de tu equipo es conseguir la mayor cantidad de pruebas posible para después descubrir cuál es el fantasma, el tipo de espíritu que hay. Cuando termina todo, se van a la camioneta y dicen, ah, para mí era un espectro, ah, para mí era una luz. Y bueno, ahí seleccionan y ya está. En base a todas las pruebas que tenés, ganás dinero y con eso podés comprar, no sé, un mechero, un incienso. Sí, un mejor crucifijo, cosas así. Una mejor cámara. Así que bueno, está bastante interesante. Nosotros jugamos un poquito a Navas, pero bueno, ahí tienen para probarlo. Sí. Así que bueno, estos fueron nuestros juegos de terror que recomendamos. Si conoces a alguno que no hayamos nombrado y que también te gustaría que más gente conozca, déjalo abajo en los comentarios. También hicimos otro juego llamado Seis Juegos para Cuatro Personas. Y también tenemos otro pendiente que está por acá. Acá lo dejamos los dos. Bueno, y hasta acá llega el video. No olviden dar like, suscríbanse, compartan el video y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.